Hola mis amigos y mis amigas, soy Ana, les venimos a compartir un hermoso jardín de mi amiga Carolina, Karina, perdón, de mi amiga Karina, ya hace tiempo que somos amigas, pero a veces tenemos amistades y no nos acordamos los nombres, porque yo tengo amistades que a veces no me acuerdo bien los nombres, pero ahorita me acordé, me vino a recordar mi amiga. A mi amiga Karina tiene un canal de YouTube, se los comparto para que si gustan ir a verla, tiene una hermosa colección de puras coronas de Cristo y ella les va a decir el Facebook y les va a decir el YouTube Chano, porque yo no me lo sé, la verdad nomás sé que se llama Julio, pero este, porque otra amiga, por medio de otra amiga conocí que ella también tenía un canal de YouTube, porque mi amiga no me había dicho que tenía canal de YouTube. Este, nomás la había conocido yo por el Facebook y aquí mi amiga va a decirles. Ah, sí, mi canal está en nombre de Julio Pérez Harden, Julio Pérez Harden. Y así también la pueden encontrar en el Facebook? Ah, en el Facebook estoy como Karina Nolasco, porque mi Facebook está en nombre mío, que soy yo Karina Nolasco. Les vendimos a compartir todas estas hermosas que tiene, ella vende en el YouTube también, la pueden encontrar así como el nombre que les dio ella, y también vende en el Facebook. Sí, vendo semillas de corona. Ajá, de colección. Vendo coronas de Cristo, y tengo suculentos también. También, y también hace envíos todos Estados Unidos, para aquellos que quieren comprarles, bienvenidos. Ahorita vamos a compartirles todas estas hermosuras que tiene, porque yo vine a las 10, vine a las 10, ya son las 12 creo, pero yo me ha dado vuelta por todo. Entonces, yo les quiero compartir estas hermosuras. Mi amiga no quiso, la rogué que saliera conmigo, pero no quiso salir. Lo perdimos a mi amiga. Entonces, este, les vamos a compartir, vamos a comenzar de ahí arribita, compartiéndole las suculentas. Ella me va a ayudar un poquito a hablar de los nombres que sabe, y lo poquito que ella, que ella vende. Vámonos, vénganse. Sí. Acá tiene un poquito de ella, de los que ella produce. De suculentas. De que ella produce. Tengo yo suculentas varigatas, y tengo así, que no son varigatas. Y también, ¿verdad que los que gusten venir a su casa? Sí, sí, el que quiere venir, puede contactarme. Ahí le vamos a dejar el número de teléfono de ella, porque ellas pueden llamarle por teléfono, o la pueden buscar como en Facebook. Miren, acá tiene unas hermosuras, que me enamoré de una yo. Eso es lo que estábamos peleando hace ratito con las arañas, ¿verdad? Sí. Que donde quiera andan arañitas. Miren qué hermosa canastita. Preciosa canastita que trae aquí. Les vamos a hacer un video, yo creo que va a estar largo el video, porque hay muchísimo para enseñar. Así que, prepárense, agárrense un tecito, agárrense una sillita para que se relajen, porque yo les quiero enseñar un poquito de todo. Allá les vamos a compartir un poquito todo lo que tiene allá. Ella vende esquejes, vende lo que, si venden las personas o por lo que le pidan, ella vende. Así como yo. Miren. Son unas hermosas que están allí. De los nombres de esas, no, yo no voy a decirles nombres, porque no me los sé. Acá, mira qué bonitas están estas. Es un tour hermoso, que compartimos, que lo disfruten. Este yo le llamo el sapo, no sé cómo se llama la verdad, pero lo conozco como sapo. Es este, eso se llama, este, Sábila Férez. 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 Hombre. Acá venimos ya, los coronas de Cristo. Ahí le vamos a dar una pasadita. Le vamos a recomendar a mi amiga Karen, Carolina. Karina, perdón. Yo es que tengo una amiga que se llama Carolina, otra Karen y Karina. Ok, le vamos a recomendar que me dijeron como tres amiguitas por allí que hagan videos más larguitos. Porque ella en su YouTube hace videos, pero dice mi amiga que los hace muy cortos. Sí, yo los hago muy cortos en los videos. Y pues yo les invito para que vayan a mirar mi canal. Para que vayan a visitar a su canal, se suscriban. Que ya ella llegue a sus mil suscriptores y que sean bienvenidos. Así como los de ella que vengan conmigo también. Que los compartamos. Miren qué hermosos colores. Tiene unas hermosuras de corona de Cristo. Todas son de colección. Ahorita vamos a ir a enseñarles este que está, aquí está muy bonito. ¿Tiene nombre ese? Ese se llama Golden Park. Allá les iba a enseñar un poquito allá, pero nomás se los voy a poner así. Ahí tiene varios ya en el piso. También tiene cactus orquídea, ¿verdad? Sí. Tiene varios cactus orquídea. Sí, esos los vendo por ojo. Eso no tiene floración ahorita. Miren qué hermosos estos dos niños que están acá. Llenitos de suculenta. Y aquí van a escuchar gallos por un lado y por el otro. Así que este. El conejito va a hacer un tour de paciencia. Así que espero que lo disfruten. Tenemos estas hermosas ahí coronas. Me encantó. Lo que me encantó fue, les voy a enseñar acá. Arriba. O cuando grabemos del otro lado. Les voy a enseñar. Quitábamos que los perritos los estaban ladrando, pero ya se les quitó. Ya los conocieron. Así, allá ella produce los cortes. ¿Ves? Ahí tiene uno ya. Lo bonito de ella es que les pone nombre. Desde que corta, pone nombre. Y ya sabe de qué corona de Cristo es. Sí. Gracias. No, pues hay uno que me estaba fijando. Yo no sé de verdad, amigos, cómo les voy a decir de que, que de corona de Cristo, porque casi estoy, que me gustan unas, pero no me ha metido de completo, de lleno. A estas hermosas, pero como que me están dando, como que les vamos a poner en contacto con mi amiga y vamos a sacar la colección de ella. Así que. Allá puede grabar esas flores. Ajá. Aquí. Allá también, mira, hijo. Miren, este hermoso no lo tengo yo. Y este me lo voy a llevar yo, el corte. Miren, si tuviera la planta me la llevaba. Pero porque este no lo tengo yo. Miren qué precioso. ¿Tiene el nombre de este? Sí. No sabe cómo se llama ahorita. Ahorita no. Miren qué precioso color. Yo tengo varias, varias, aquí hay más cactus orquídea, pero no trae infloración. A ver, ahí voy para allá. Los invito a que se vayan a dar una vuelta a su canal, de ella. Este es orange. Mira qué bonito, nada más que ya se lo comió el caracol. Acá tiene varias, también, coronas de Cristo. Para los amantes de la corona de Cristo, aquí hay muchísimas variedades, muchísimos de diferentes nombres. Y ese ya va a tener, ya va a tener, ya tiene tomates, miren. Tienen los tomatitos como vienen ahí. Eso es bonito. Aquí vive en Riverside. Para los que estén cerca de Riverside, los invitamos a que vengan a comprarles sus coronas de Cristo también. Mira, este, dice que este es nativo de México. Es una orquídea bien bonita. Yo le digo, parece orquídea, ¿no? Sí. Yo creo que es orquídea. Es como orquídea, sí. Venganse, vamos a ir para aquella casita donde tiene, ¿quieren ver gallinas? Miren qué hermosura. Les cuento que también me he enamorado de las gallinas y si Dios quiere voy a tener gallinas. Voy a rentar otro, otro, otra en el house y voy a poner una parte de gallinas. Así que voy a hacer videos allá de gallinas. Miren cómo están de bonitas. Este gallote me encantó. ¿Cuántas gallinas tiene? Este tengo 10 aquí y allá tengo 12. ¿Me dijeron que para un barrio puede tener 20 gallinas? Sí, pues yo nada más tengo 10. Con ella y yo más, pero ya lo he venido. Yo tengo más allá. No, no, no. Tengo más pollitos. ¿Sí? Bonitos. Ok, vengase acá a la espondite. Vengase ahí, Karina. Estoy huyendo de la cámara. Ay, no va a grabar la hombre. Miren, acá doña, mi amiga, doña amiga. Doña Karina. Karina le va a enseñar un poquito de qué son estas producciones. Que si son de semilla, si son de corte. Acá la deja usted. Son de semilla. De semilla, todo. Sí, son de semilla. Vamos a sacar más que todo de este lado. Porque de este lado no tiene flor, pero porque se va a hacer más grande el video. Pero de este lado todo tiene floración. Estas las venden, ¿verdad? Todos estos que están aquí están de venta. Toditas. Estas que tienen flor están de venta, sí. Ok. Todas estas están de venta. Y de este lado también están de venta estas. De este lado. Y también de este lado, mira. Oh, primero allá. También de este lado están de venta. Todas. Todas. Y siempre yo hago anuncio a mis ventas en el YouTube. En el YouTube. En mi canal. En el canal de Julio Pérez Harden. Ok. Julio Pérez Harden. Así se llama mi canal. Y hago anuncios a cuando tengo plantas de venta. Por ejemplo, ahorita no están floreando todo. Ajá. Pero cuando van a florear la demás, voy a subir un video donde yo voy a anunciar mi venta. Ok. En el YouTube. Ok. Por eso sería bueno si alguien está, que está interesado. Ajá. Y que es, este, mi contacto en el YouTube o en el Facebook. Ok. ¿Se enseña para allá, hijo? En el otro lado. Aquellas toditas. Están floreando. Ajá. Sí. Cuando ya van a estar con floración, yo voy a anunciar en el YouTube y en mi canal. Ok. Todas faltan que florezcan, pero todas son semillas. De semillas. Sí, sí. De todos modos. Increíblemente, de verdad que yo me he dado cuenta que pueden salir otros colores bien bonitos. Oh, sí, son diferentes. Las semillas de las coronas de crisis son diferentes. Todos son diferentes. Es como los hijos de uno que son diferentes, están enfocados a uno que sí. Uno más malo, uno más bueno, uno más millonario. Este es millonario. Vamos a irnos para el otro lado. Síganme. Entonces, les vamos a enseñar. El nuevo rey. El nuevo rey. Enseñenle. Miren, el nuevo rey. Yo me enamoré de este hermoso, pero no me quieren vender un pedazo. Me voy llorando. Miren qué hermosura de color. Es un ramillete tan precioso que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Aca arriba? Y esas están semillas. Allí tienen las semillas. Ya la está cuidando ella para... Sí. Sí, sí. Allí se ven las semillas ahí en la flor también, en la flor. Oh, en la flor. Las que no tienen tú. Oh, en este. Esta es la semilla. Sí. A ver. Sí. No sale. No sale así. No más usted sale la manita, pero no va a salir nada. Estas son las semillas. Sí, sí. Las semillas. Casi no tiene floración, me estaba diciendo ella. Muy poquita. Ahí está. Miren. La Golden State. Pero está muy poquita. Tengo yo semillas de venta de la Golden State 1 y de la Golden State 2, de la 3 y de la 4. Ok. Ajá. Fija. Vamos a regresarnos. Les quería mostrar... Oh, debe venir a las noches. Vean las hermosuras. Venganse. Pues comenzamos de este lado. Acá. Los geranios tienen también... Todavía no tienen venta de geranios, ¿verdad? Tengo alumnos. Algunos allá adentro. Miren la niña ahí echando agua. Miren los suculentos. Acá se los compartimos un poquito. De todas las hermosuras que tiene. Este cactus es muy caro. Ya bajó un poquito de precio. Pero miren la floración. Ahorita ya tiene, creo, días floreciendo. Por eso está pequeña, pero es más grande, ¿verdad? Sí. Acá miren esta. Se la vamos a compartir. La marigascra. Creo que es esta, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Creo que es esta. Ajá. La marigascra, la floración, el que no ha mirado la floración, miren qué preciosa. Blanca, parece las flores de hawaianas. Sí. ¿Hawaiian flores? Está igual que la plumeria. Pero miren cómo, la plumeria, ¿ah? Ajá. Tiene dos. Miren qué bonita está. Venimos acá, de este lado. Este es el, 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 la onion stembar, que lo confunden con el la pink witch, ha crestado, pero no, no parece, sí parece poquito, pero no es, este. Ok, acá tiene un poquito más de, de suculentos. De esta yo la vendo también esta, y está bien bonita esta, miren aquí en el sol cómo se pone de bonita. Bien bonita. Sí. Miren qué bonito este arbolito, floreciendo. Me voy a tomar una picture acá. Miren. Está hermoso. Este es una. Es Tacoma. Tacoma, ajá. Sí. Esperanza también se llama, ¿eh, da? Creo que sí se llama. Esperanza. Pero este es en la orange. Sí. Porque hay amarillo. Ajá. Yo tengo una, ya tengo una, está floreando, nada más este orange. Está bien bonito cómo se pone este. Ah, seguimos acá, miren, tienen también, ah, miren qué rico se mira este. ¿Y los geranios no la van a sacar, doña? Sí. Sí, vamos a ir para arriba. Ok. Pero primero vamos a acabar aquí, creo. Y de ahí vamos para allá, en la casita, al último. Venimos acá. Acá, de este lado, nos faltó aquí. Miren, acá tiene otra colección de suculentas. Les vamos a ir enseñando de allá para acá. Esta dice mi amiga Karina que es una sábila. Hércoles. Hércoles. Ok, venimos acá. Saben que me fui a hacer a dar un break. Comimos. Y esa que está allá es una sábila de África. Africana. Miren, aquí les vamos a enseñar bastante suculentas, que están bien bonitas, los colores. Miren, estas. Me acuerdo cuando tenía novio. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Sí me quiere o no me quiere? Mi amiga me dio permiso. Acá del otro lado. Esta es tan bonita para llamar las abejas, ¿verdad? Sí, la tengo para las abejas. Para eso, ¿verdad? Aquí no le pasa nada. Para que miren ahí al centro. Tienen otro. Este tan bonito. ¿Qué color es esta? Esta. Es una color, este, es cepele. ¿Cepele, era? Nuestra pelea. ¿Esta pelea? Ajá, sí. Es una matizado. El color morado con blanco. El color. ¿Esta también me vende, da? Sí, sí. Acá miren la carretita que tiene ya. Miren qué bonita. Cuando se llene más de suculenta va a colgar así. Esta, de esta, yo que me quiero hacer un video haciendo una de estas, la que quiera regalármela para hacerla. Aquí estoy yo para recibirla. Acá le vamos a enseñar otro poquito. Mi amiga Karina se ríe. Mi amiga Karina se ríe. Miren, esta es también bonita la idea de mi amiga. ¿Quiere usted una carreta, daiana? Ajá. Para hacerme una. Ok. Yo le voy a decir a mi esposo lo mejor te consigue. ¿O sí? ¿Ya salió, ve? Sí. Allá tienen unos. Este es un calanchoe, Karina. Ajá, sí. Sí, está bien bonito este también. Este, ¿no se acuerda cómo se llama esta? Orbea. Orbelina. Orbelea. Algo así. Yo algo así sé que se llama también. Es que como tiene varios. Miren esta vaiquita, qué bonita. Qué nombre. Si vendiera la vaiquita, yo me la llevo esta, bicicleta. Pero creo que no me venden los cortes de las plantas. Vamos a ir enseñándoles para allá un poquito. Miren que está caliente. El rosal. Oh, el rosal, miren. La floración del rosal. Amarillo, amarillo y rojo. También bonitos. También tiene este. Esa estrapelia de esa yo tengo. Es la, es la, este. ¿Cuálga, no? Campanita, no? Yo le digo campanita. ¿Esta estrapelia? Oh, sí, sí. Es de ese es. El estrapelia. Es color vino ese. Ajá, pero cuelga como campana, ¿no? Sí, color vino tinta. Eso también tengo yo. Acá. Yo me imagino estos animalotes grandotes ya. Para arriba. Es de que crecen altos esos. Sí, crecen más esos. Esos es Sábila Hércoles. Ay, como que me está gustando más el campo para estar en los ranchos, ¿eh? Miren, allá tienen otras hermosas. Pero sí está caliente, ¿eh? Sí. Miren, acá tienen otras hermosas que tiene acá. Las, este, coronas de Cristo. Vamos a ir a, yo pienso que voy a acabar acá primero. ¿Cómo? De ellos, ¿eh? De último. De último, ajá. Para el último. Acá miren este, ¿cómo se llama este? No se acuerda el nombre. Esta es la corona de Cristo lechuga. La roja lechuga. La roja lechuga. Como les dije, que venden muchos, coronas de Cristo, diferentes. Venden de semilla. Ahorita vamos a ir a verla, dice. La colección. Ahorita les voy a invitar a mirar la colección allá en la Green House Grande. La colección de coronas de Cristo. De semilla. Ahorita la voy a llevar para allá. ¿Ahí pasamos o no? No. Bueno. Esos son sonidos. Sí, sí. Miren, acá está el cedulclavato. Este yo me lo sé, un poquito de memoria. Acá tiene otras de colección, de ella que tiene. No les digo de colección porque no sé yo de colección de ella. Tenga ella. Así, aquí está este, qué hermoso que florece, que lo tiene por el otro lado. Yo me enamoré de este que está ahí. Mi amiga también me regaló un pedacito, creo. Ve para allá. Mi amiga, este, que le fui a hacer un tour. Ay, 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 ¿cómo se llama mi amiga? Miren, aquí está otro hermoso. Marisela. Ay, ya me acordé, gracias a Dios. Esta, esta estoy enamorada yo, también bonito. Este es, no sé si es un cero o qué. Es un cero. Es un cero. No sé qué. Qué nombre, ¿verdad? Ok. Venimos acá otra vez para los corones de Cristo, que tienen hermosura. No son una, no son tres, son muchísimas. Miren qué preciosas. Así se las. Y mi amiga, mi amiga va a hacer más videos, dice. Un poquito más de, de, de tiempo para compartir. No se las. No más que yo me he enamorado de unas que solamente son de ella, de colección. ¿Ya? Debes sacar eso, también lo sitúan. Ajá. Acá tiene más. Hermosas. Los nombres, no me los sé, yo. De algunas, sí se las sabría. Esta aquí es, se llama Orange County. ¿Cuál? Este. Sí. Orange County. Es de una flor grande. Acá. Hay unas que tienen floración bien bonitas. Hay otras que, que van dejando de florecer. Pero hay unas hermosuras que sí están bien preciosas. Preciosas, preciosas. De este lado, ¿ya lo sacamos? ¿Todo? Pero aquí venimos otra vez. Sí. Venganse para acá. Venganse, Karina. Venganse, Karina. Karina, ¿no? Sí, sí. Karina, venganse. Acá, no va a salir. Aquí, todas estas son de su colección de ella, ¿verdad? De usted. Sí. Aquí les mostramos las hermosuras. Pero ella tiene de semilla, pero ella tiene de semilla que puede venderles. Miren, como ejemplo, esta me encantó a mí. Miren qué hermosa. Pero no, Ana, eso no se vende. Acá les voy a enseñar otra. Miren qué hermosura. Tiene hermosuras, hermosuras. Este está hermoso también. Esta es la Angelique de California. ¿Cómo se llama? Angelique de California. Aquí. ¿De este no tiene bebés? Tengo uno. Ya le tomé la flor yo. Pero miren, son bellezas. Ok, aquí ya. Los volteamos de este lado. Estas son semillas. Estas son semillas de ella. Miren qué hermosuras. Pero dice que esas no las vende. De este lado. O sea. A ver, qué hermoso. ¿Saben de cuál me enamoré yo? También aquí. De esta. Esa también me enamoré yo. Me enamoré de... Ay, ya la tengo. Ok, vamos allá. Oh, vente para acá. Nos venimos para acá y ahorita regresamos para allá. También de esta. Este es Mestailandia. Eso es Mestailandia. Mestailandia. Y este se llama Més... Mésius. ¿Cómo? Mésius. 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 Ahí está su nombre ahí. Ahí, Ana. En el ese. Mésius. Aquí, acá está el nombre. Mésiusa. Mésiusa. Ajá. La Mestailandia es una flor muy bonita. Grande. Está grande la flor. Está hermosísimo. Les venimos. Tiene unas hermosuras. Le digo que aquí pasa ella bien todo el día. Cuidándolas. Plantándolas. Se la pasa bien ocupada. Esta es una de las que me gustó a mí. Ajá. Sí. Esa se llama Patayalab. Patayalab. Yo llevo una. Nada más que tengo bien sucia ahora las... Estas porque mucho polvo hace aquí. Demasiado polvo. ¿Cómo se llama? Patayalab. Ajá. Patayalab. Esta sí no tiene disponible, ¿verdad ahorita? No, esa no. Esa no más me llevo una yo para mí. Hermosa. Acá. Del ejército. ¿Y esa también no la tienen en venta? No, esa no. Guau. Todo lo que son de colección y de aquí no tengo nada ahorita de venta. Tengo alumnos. ¿Esta cuál es? ¿Ese? Esa se llama este... Príncipe Esmeralda. ¿Y esta? El Rey León. Miren, no me enamoro de cualquier cosa. No soy muy enamorada, pero ya me enamoré. Ok. Ahora vamos a ir a enseñar todo lo que tiene en venta de semilla. Sí, de semilla. Ok. Les quería mostrar la colección de ella que tiene que con el futuro. Tengo alumnos de venta. Ajá. No todos, pero sí tengo alumnos de venta. Así pues que es reproducido. Que es reproducido. Ok. Eso vamos para que no se vayan a confundir. Ya las semillas, todas las semillas que están de este lado, esas sí están de venta. Ok. Ahorita vamos a ir para allá, para las semillas. Pero les quiero mostrar allá, en el otro lado. Yo me voy a ir para allá. Allá. Aquí de este lado también tiene, estas son suyas también, ¿verdad? Sí. De esta. Miren, ¿de cuál me enamoré yo? De esta. Sí, esa está bonita. Hermosa. Miren cómo está. Es de semilla del nuevo rey. Es de semilla del nuevo rey. Ya está encargada esta, una que me dé, que me le salga una. Yo la quiero, porque dice que no la vende esa ni esta. También es semilla del nuevo rey. Sí. Las dos. Las dos son semillas del nuevo rey. ¿Cómo la vende? ¿Qué me enamoré? Yo, esta yo la quiero, pero no me la quiere vender. A ver, miren, qué preciosa. Preciosa. Allá tenemos a toditas esas también. Son semillas de este lado, ¿no? No más esas también. Son semillas también, esas son. Ok. Ya de allá para allá. Aquí vamos a venir para acá, de este lado. Acá. De aquí para acá, Karina, vengan para acá. Para que me diga, ¿de aquí para allá? Sí, ¿verdad? Sí. Menos estas dos. Sí, esas no. Estas dos no están de venta. De acá para acá, todito esto de acá, los que quieran ordenar de aquí, están de venta. Todo lo que son semillas están de venta. Todo esto para acá. Aquí está bien caliente, ¿eh? Adentro. Sí, está caliente. Está calientito como a 100 grados. Ok. Aquí les compartimos. Vamos a ir despacito. Para que... Porque el que quiere llamarme, me puede llamar en el teléfono. Es 626-639-7735. Ese es mi número de teléfono. Yo lo pongo en la descripción. Oh, ok. Y si no, lo buscan en el Facebook. Ok. Como Karina Nolasco. Ok. Sí. Ahí me dito. Con el YouTube me pueden mostrar. También el YouTube. Ajá. El su YouTube está como... Es Julio Pérez Harden. Ok. Ya le dije. Ya lo dijimos. Pero para que no se los olvide otra vez, porque a veces preguntan si no miran al final del video, pero aquí está ya. Todo esto está de venta. Todas estas. Ahí nomás le mandan captura a ella y le dicen yo quiero esta, me puede vender esta. Con todo gusto ella se las manda. Hacen billos todo Estados Unidos. Véngase. Vamos a ir a otra casita que tiene escondite por allá de geranio. Miren, les quiero mostrar las floraciones. Tiene nopales para comer. También venden nopales, el que quiera venir a comprar, ¿verdad? Todo lo que quiera de aquí, miren. Véngase. Síganme los buenos. Este video no va a ser... Va a ser inolvidable. Inolvidable. Miren, acá tiene otra colección. De esta colección, no sé la verdad. Que aquí sí, no sé si vende ella. Algunos. Algunos, ¿ve? Algunos de estos vende. Así que el que quiera... Preguntarle, también le puede preguntar a ella. Ahí voy a dejar su YouTube channel. Ahí voy a dejar su... Su... Su Facebook. Miren qué hermosura. De aquí me llevé una yo que me encantaron. Miren la lagartija que vaya. Andele, mire. Ok. Me dejaste de esta. Ahí. Acá tiene varias. De corona de Cristo. Estas son de semillas. Acá tiene otra escondite. Está igual que yo, que donde tiene las plantitas produciendo, las tenemos, todos nosotros sabemos por qué las tenemos ahí, ¿verdad? Ajá. Algunas tienen floración ya. Algo otras no. ¿Ya miraron? Y aquí tiene otras hermosas. ¿Cómo me dijo que se llamaba esta? Sí, llama Navidad. 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 Está bonito el color. Allá tiene más. Esta yo la quería, pero la vendió. Miren. Acá, miren. Ya la había vendido. Miren. Está preciosa esta. Miren. Pero ya, ya se la llevaron. Está hermosa. Allá. Venimos acá a la colección que tiene de geranio, ¿verdad? No sale. Estamos los geranios. Vengase. Acá tiene colección de geranios dobles. Estos todavía no los venden, ¿verdad? Ah, sí tengo algunos de venta. Ok. Ahí nomás le mandan captura de la foto y se la mandan y ella decide, ella les dice si está bebé. No quiero salir. No sale. Nomás sale en la planta. Sí, ni yo salgo porque está enfocado en la planta, ¿verdad? En la planta sale. Ok. Sí. Es que ella me dijo que no quería salir por ahorita. Es que no se abre, se llaman tolepan. ¿Cuál? Ajá, es una colección de geranios. Ajá. Se llaman tolepan. Tolipan. Sí. Es que no se abre como rosita. ¿Este? No, la que está más para allá. ¿Este? Ajá. El otro. O el orange. Este no se abre. Ajá, sí. Oh, tolepan. Se llama tolepan. Wow. Acá tiene más, ¿de qué lado? Yo de geranio no sé nada. La verdad yo no me... No, no mucho. No sé de geranio, la verdad. Ah. Este es un doble. Este me gustó. A mí. A mí me gustó este por la floración. Que ahorita se va a venir el por acá, ¿vale? Va huyendo de la cámara. ¿Este es el mismo? ¿Qué este? Sí, Rayano. ¿O sí? Acá nomás les vamos a compartir poquito de los geranios que tiene. Miren qué bonito esto. Precioso la floración. También este, miren que está acá. Los que son amantes de los geranios, miren. No estoy segura yo si ella vende de estos, la verdad. Pero dice que más de alguno vende, miren. Este también me gustó. Como les digo, yo no soy muy amante de los geranios, pero las que son amantes de los geranios, acá están estas hermosas, miren. Más de algunos si tiene producido más de muchos. Son, no estoy segura 100%. Mirando su mamá. Acá les compartimos. Este está precioso, este hermoso. Miren qué bonito. De ese sí me gustaría. Espero que les guste el video. Espero que lo disfruten. A estos hermosos. Es un turro hermoso. Vámonos para el otro lado. Acá esta es una producción de ella. No me acuerdo si saqué este hace rato. ¿No? No lo saqué. Sudi, sudi. Miren. Qué hermosos. Sí. 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 La dueña de la casa, mi amiga, ya anda descansando. Oh, miren los chickens. Esos son los bebés que tienen. No, puede abrir. La casita. La casita. Para que salga. Bueno, mis amigos. Los dejamos. Con estas hermosuras. Yo me quise despedir aquí. Porque aquí me encantó. Me encantó estas hermosas. No sé. Siento algo diferente aquí en esta casita. Algo que se siente bien bonito. Y por eso me quise despedir de este lado. Bendiciones. Que Dios me lo bendiga. Espero que les guste este hermoso video. Y hasta que Dios me dé licencia. Regreso otro día a darme otra vueltecita con ella. Ella me invitó a una carne asada. A mirar estas hermosas. A disfrutarlas. Porque ahorita lo disfruté. Pero ando en la carrerita por mi hijo. Pero yo voy a venir con mi esposo. Si Dios me da licencia. Bendiciones. Y que Dios me lo bendiga. Les pido que si no se han suscrito. Les pido que si no se han suscrito. Suscribido a mi canal. Que se suscriban. Que le den un me gusta. Y los invito al canal de mi amiga. Ya se los dije allí. Pero los invito a que la vayan a visitar su canal. Si gustan. Y si gustan suscribirte. Pues a bienvenidos también sean. Y los amigos de ella. También pueden visitar a mi canal. Si gustan ir a visitarme. Ahí los espero. Bendiciones y que Dios me lo bendiga. Miren estoy sudando.